Me falta la votación y no veo cómo los compañeros de Morena le den un solo voto al PRI, a la pandilla criminal que fue mandada al basurero de la historia el 1 de julio de 2018. Pero les digo más, yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones y estoy con ellos. Me juego la vida por este movimiento. Nos jugamos todo lo que somos y lo que tenemos por la transformación del país y vuelvo a reiterar, sin ningún empacho, sin ninguna duda, es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias.